El Congreso del Estado emprenderá una lucha legal para no pagar los adeudos que tiene con la consultora López y Castro. Este jueves, en una sesión extraordinaria del Poder Legislativo, los diputados conocieron el estado actual en que se encuentra el conflicto en los tribunales. Lo que se pretende es que los diputados puedan disolver un acuerdo hecho hace dos legislaturas cuando el secretario general era Alfredo Arguelles, pues afirman no hay evidencia de que la consultora haya hecho trabajo por el dinero que está pidiendo. El diputado presidente del Congreso, Enrique Velázquez, confirmó que el adeudo no es de 58 millones de pesos, sino que podría alcanzar los 80 millones si se considera que desde hace más de cuatro años no se paga el 5% de interés mensual que está contemplado en el contrato. Además, en la sesión extraordinaria entró a primera lectura la conocida como Ley Anticochinos, que busca regular y prohibir los laudos en las administraciones locales. UDG Noticias, Omar García.